Estos charlas de fútbol y hoy vamos a hablar de fútbol y de Fórmula 1. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de charlas de fútbol. Antes de que empecemos, suscríbete y activa la campanita para enterarte de vídeos como este, porque Fernando Alonso Diego Campoy ha vuelto Renault. Sí, la gente estará un poco flipando. Esto no es el tema principal del vídeo, simplemente el contexto. No somos un canal de Fórmula 1. Si la gente quiere ver un buen canal de Fórmula 1 que se pase por F1, del gran Víctor Abad, que le queremos mucho y es un genio, y hemos dicho, oye, como está todo el mundo loco con Alonso con la Fórmula 1, vamos a buscar la relación entre algunos pilotos y expilotos de la parrilla con el fútbol. Y he encontrado muchas cosas, Julian. ¿Ah, sí? Las tengo apuntadas como 2020 ha sido un año lamentable. He cogido la agenda que tenía de 2020 y he hecho la escaleta aquí. O sea, ya la agenda de 2020 para mí ha fallecido. Ay, mi madre. Aquí tengo todos los pilotos, todo lo que te quiero hablar. Y como hemos dicho, vamos a hablar de qué equipo es cada piloto, empezando por Fernando Alonso, ¿no? Que es el hombre de moda ahora mismo por su regreso a Renault. Pero lo primero que te quiero comentar es que cada año antes del Gran Premio de Mónaco, que es una de las carreras más importantes de la temporada, al menos de las más glamurosas, se juega un partido entre pilotos y un equipo de las afueras de Mónaco y tal, en el que los pilotos se lucen un poco. Y te voy a pasar un vídeo para que veas cómo le pega a las faltas Fernando Alonso, ¿vale? Atento al WhatsApp. Tiene toque, tiene toque. Probablemente podríamos decir que Fernando Alonso es el Beckham de la Fórmula 1. Sí, sí, sí. A mí me da mucha pena que haya vuelto a la Fórmula 1 porque a muchos equipos de la Liga le hubiera venido bien para tirar faltas. Y él, amigo Julien, es aficionado del Real Madrid. Le hemos visto muchas veces en el palco, hemos visto a Florentino Pérez con la típica camiseta de Fernando Alonso el 1, homenajeándole cuando ha ganado grandes premios, cuando se ha retirado y demás. Y bueno, es un aficionado declarado al Real Madrid, como también lo es Carlos Sainz Jr., futuro piloto de Ferrari, que también es aficionado al Real Madrid. Tiene una foto en el vestuario con la camiseta de Sergio Ramos y tal. O sea que los dos españoles hasta ahora son aficionados del Real Madrid. Vamos con otro. Dime, dime. Y fuera de la Fórmula 1, Carlos Sainz, el padre de Carlos Sainz Jr., también muy madridista y se le ha relacionado muchas veces con la presidencia del Real Madrid. Ojo, ¿eh? Ojo, yo no sabía este dato, pero cuidadito con el padre de Carlos Sainz, que puede arrebatarle el puesto a Florentino Pérez. Siguiente piloto, Julien, este es Lewis Hamilton. Supongo que le conocerás. Ha ganado, me parece, seis campeonatos del mundo. El rival de Alonso en su día, inglés. Y aquí hay varias cosas. La primera es que él se ha declarado fan del FC Barcelona, fan de Leo Messi. Tiene una foto con la camiseta de la temporada 2019-2020, así muy artística. Pero también hay fotos suyas con la camiseta del Arsenal. O sea que está ahí un poco la pasión dividida. Sí, con una camiseta antigua, ¿no? Sí, sí, sí. Así una versión rara. Hay un vídeo en YouTube jugando con Thierry Henry. Que yo nunca me había imaginado que los pilotos de Fórmula 1 eran tan bajitos. Pero Hamilton es muy bajito. Alonso, en ese partido de fútbol lo hemos visto, es bajito. Yo no sabía eso de los pilotos. Pues sí, y además, ¿sabes lo que igual tampoco sabes de Hamilton? Sí. Que mantiene una estrecha relación con Neymar Jr. Se llevan muy, muy bien. Hay un montón de fotos suyas en Instagram, han visto las finales de la NBA juntos, se han ido a Qatar también, como que hace Deportes y yo, la misma clase entre los dos. Y sí, sí, se lleva muy bien con Neymar. Son tipos que pegan, ¿eh? Sí, la verdad es que sí que pegan como colegas. Hamilton se ha cortado ya el pelo, lo tenía muy mal, ¿eh? Lo tenía, a ver, muy mal. Llevaba un buen flow con las trencitas ahí como Zuna, el mítico cantante. A mí me parece que le queda mejor, más rapado. Sí, bueno, el caso es que se lleva muy bien con Neymar. Y vamos a pasar al siguiente piloto, Julian, que es Vettel, Sebastian Vettel, o Sebastian, no sé cómo se dice exactamente. Y él es el primero que se ha sido un equipo un poco menos mainstream, y es que es aficionado del Eintracht Frankfurt. Y dirás, ¿por qué? Pues he estado buscando y le hacen una entrevista en la Bundesliga, en la página en inglés, y dice que él creció en Happenheim, que está a más o menos una hora y media de Frankfurt conduciendo. Entonces, era el club grande de la región y tal, y Vettel desde pequeñito se hizo de Leintracht. Y tiene una foto, de hecho, en un pódium, cuando era piloto de Red Bull, con la camiseta de Leintracht enseñándola. O sea, que Vettel, muy aficionado de Leintracht. Yo me imaginaba que sería de alguno de los equipos de Red Bull, pero como son tan nuevos... No le pilló, no le pilló al bueno de Sebastian Vettel. Y el que sí que es de un equipo más mainstream, Julian, es Nico Rosberg, que fue campeón del mundo en su día. Un buen youtuber también, por cierto, tiene canal de YouTube Rosberg. ¿Tiene canal? Sí, 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 tiene canal, donde hace muchas cosas. De hecho, le ha generado problemas porque, claro, él salió hace poco de la Fórmula 1 y habla de muchos pilotos con los que compartió parrilla, con lo cual está ahí Rosberg un poquito tal. Pero él es aficionado del Bayern de Múnich y ha estado investigando también otra entrevista de la Bundesliga, y es gracias a su madre, Sina Rosberg, de la que dice que es más que una hincha del Bayern, que ella ve todos los partidos con la bandera del Bayern en la mano. Y hay una curiosidad también que te voy a enviar, una foto, que es que cuando Alemania gana el Mundial de 2014, Rosberg se hace un casco especial muy bonito, por cierto, con las cuatro estrellas de campeón de Alemania, que la verdad es que queda bastante, bastante bateado. Te lo voy a pasar ahora mismito. Ahí lo tienes. La gente lo estará viendo, pero vemos el casco de Rosberg con el patrocinador de cierta bebida energética, y luego las estrellitas del 54, del 74, la del 2014, y la verdad es que es bastante, bastante bonito, eh. Anda, pues buen detalle, eh. Sí, sí, sí. Por cierto, volviendo otra vez al tema Alonso. Alonso, yo pensé también que era del Madrid, sí, pero ¿del Oviedo? No lo sé. Yo he encontrado todas fotos suyas con el Real Madrid. No sé si con el Oviedo mantendrá cierta ligadura. A él le pilló la época buena del Oviedo, cuando era joven, pero... No, sí, o sea, le pillaron, claro, bueno, años 90, que estaba muy bien, pero sobre todo luego también le pilló esa reestructuración económica y social que tuvo que hacer el Oviedo y que, para conseguir salvarse, con Carlos Slim, y llegué a escuchar que Carlos Slim le quería dar cerca como, no sé si como accionista o formando parte del proyecto del Real Oviedo. Pues mira, oye, sería también bonito ver a Alonso en la directiva del Oviedo, yo ya te digo, las mayores ligaduras suyas son con el Real Madrid, pero yo creo que el Oviedo también le tira, por ser el equipo de su tierra. Alonso, nacido en Oviedo, para la gente que no lo sepa. Y vamos con el siguiente piloto, Julien, que es un buen vato. Es Sergio, el checo Pérez, el mexicano, que es de la América. Y hay una entrevista que le hacen que dice, ¿por qué le vas a la América? Y el checo Pérez responde, porque sé de fútbol. O sea, que ahí deja la perlita, ¿eh? La perlita y la pullita para los rivales, ¿eh? Porque ahí alguien que está de Chivas lo va a ver y va a decir, anda, este, yo ya no le apoyo. No, sí, sí, desde luego. O sea, checo Pérez, piloto mexicano, muchísimo apoyo mexicano para él, como es lógico, y como decimos, aficionado a América. Vamos con el siguiente, que es uno también muy joven, Max Verstappen, que es aficionado al FC Barcelona, y en un evento de Tag Eurer, coincidió con Ricciardo, que era su compañero, con Andrés Iniesta, y dio unas declaraciones que dijo, soy del Barça y Adonso es del equipo equivocado. O sea, que ojito ahí también el pique, ¿eh? Otro ahí que mete la pullita. Hay muchos deportistas, bueno, son del Barça y del Madrid, muchísimos. El Kobe Bryant, era del Barcelona también. Correcto. Tira más hacia el mainstream, ¿no? Por el FC Barcelona, por el Real Madrid. Y vamos con el penúltimo, que es Charles Leclerc, uno de los pilotos más prometedores de la parrilla. Él es monegasco, y como es evidente, pues es del Mónaco, tiene un montón de fotos con la camiseta, en el estadio, jugando en el propio Luis II, en el partido que te he comentado antes. Y bueno, de Leclerc no hay mucha cosa, porque él nació allí y es del Mónaco. Y otro, con el que vamos a cerrar, ex piloto este, Michael Schumacher, es del Colonia, y tiene fotos muy bonitas con Podolski, tío. Otro... Podolski es aficionado del Colonia, sí, ¿no? Podolski, ¿sabes que es aficionado del Barça? No lo sabía. Sí, 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 Podolski tiene fotos con la camiseta del Barça de joven, en su habitación. No lo sabía. Sí, sí, las pondremos por aquí arriba, sí, sí. Y Podolski, obviamente, sí que ha sido... sigue teniendo el Colonia en su corazón, está clarísimo, pero de joven era del Barça. Sí, y de hecho, Podolski me parece que descendió con el Colonia, en uno de los descensos del Colonia, él forma parte de la plantilla. Así que nada, Julian, estos son los pilotos y sus equipos y su relación con el fútbol. Es un vídeo un poco atípico, pero queríamos traer cosas que la gente no supiera. Queríamos traer la relación entre todo lo que está pasando en el mundo del deporte con Fernando Alonso y entre a lo que a nosotros se nos da bien o de lo que sabemos que es el fútbol. Y Diego, esta noche tenemos algo, ¿no? Esta noche tenemos un directo muy importante y muy bonito, Julian, porque vamos a reaccionar en Twitch a los 11 de 300 millones, 150 millones, depende de lo que trate, de la gente. La gente nos lo mandará y nosotros reaccionaremos con algún invitado. Así que que la gente esté atenta y que se pase por nuestro canal de Twitch, que lo dejamos abajo en la descripción. Un invitado especial y no vamos a decir quién porque luego igual falla y quedamos mal y le dejamos mal. Así que pasas por ahí, por nuestro canal de Twitch, que estamos haciendo muchísimos directos. Link en la cajita de descripción y nos vemos muy pronto. Chao. Adiós. 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 Adiós.